Estás desesperado porque aún no te contactan, porque aún no te llama el servidor de la nación o no te mandan mensaje o no ha acudido hasta tu domicilio para decirte Señor, señora, ya tiene que acudir porque ya venció su tarjeta. Bueno, pues no te preocupes, aquí te traemos información muy importante. Déjame decirte, mi querido amigo, que aquí te espera, así, aquí te espera tu tarjeta del bienestar, mi querido adulto mayor. Si es que, bueno, pues tú ya checaste que tu tarjeta va a vencer en enero y en febrero de este 2024. Haz esta reposición rápida porque yo sé que tú dices César, no me han marcado, ¿qué hago? Bueno, pues no te preocupes porque aquí te vamos a decir, te vamos a dar esta página para que tú puedas en este caso consultar día, hora, lugar, copias originales que tienes que llevar para que, bueno, pues automáticamente, bueno, pues tú puedas hacer este movimiento y no te estés tronando los dedos, mi querido amigo. Ahora bien, déjame antes, en este caso, de pasar esta información, pues invitarte, invitarte a que te unas a esta comunidad que es Avisos Bienestar Short. En el que día con día y poco a poquito, pues vamos creciendo, es totalmente gratis, no te estamos pidiendo donaciones, no te estamos pidiendo dinero. Lo único que te estamos pidiendo es que si el contenido te gusta y es de tu agrado, bueno, pues le des en el botoncito que está aquí abajo. Si ese botoncito negro que dice suscribirse, ahí le das clic y automáticamente te aparece una campanita, ponla en todas. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. También es importante que no se te olvide dejarnos tu manita con tu pulgar arriba para que con esto nos hagas saber que la información que te estamos trayendo es de importancia, es de relevancia y que quieres saber más. Y bueno, pues ahora sí, mis queridos amigos, vamos a pasar esta información porque déjenme decirles que si ustedes, bueno, pues en este caso ya checaron que su plástico, pues va a vencer. Bueno, pues es importante que sepan que la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, pues acaba de publicar hace unos días, pues básicamente la reposición, las fechas en general. Porque esto puede llegar a variar dependiendo del estado y es muy importante que pongan mucha atención a todo el video. Puede llegar a variar dependiendo del estado. Es por eso que, bueno, pues pongan mucha atención. Aquí como pueden ver, bueno, pues ella está publicando esta información recientemente el día de hoy. Sí, el día de hoy, 22 de enero y en el cual, como dicen aquí, aviso importante, se los voy a resaltar. Dice, revisa tu tarjeta, vence en enero. De ser así, del 20 al 31 de enero te entregaremos tu nueva tarjeta. Recuerda que deberás de llevar una identificación oficial vigente con fotografía en copia y original y un número de teléfono de contacto. Recuerden, mis queridos amigos, y ya se los he mencionado, que esto puede llegar a variar. Sí, esto puede llegar a variar dependiendo el estado. En algunos estados les están pidiendo, pidiendo, en el caso de la pensión de discapacidad, lo que es en este caso la constancia de discapacidad expedida por alguna Secretaría de Salud Pública. Es por eso que les comento que deben de estar bien águila, bien ojo chícharo, bien avispados, como dice el presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí en general la Secretaría de Bienestar está diciendo identificación oficial vigente con fotografía y un número de contacto. En otros están pidiendo todavía los documentos completos que es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, clave única de registro de población. Por eso es importante que, por favor, cuando los contacten, si es que los llegan a contactar directamente los servidores de la nación, pregunten copias originales. Oiga, es que yo vi que la Secretaría, pues, se publicó en sus redes sociales que, bueno, pues nada más piden identificación oficial vigente y un número de teléfono de contacto. Entonces, ustedes díganme, ¿nada más tengo que llevar esto o tengo que llevar otra cosa? Si es que no te contactan, bueno, pues no te preocupes, porque aquí te vamos a decir cómo puedes hacer este registro sin ningún problema. Bueno, esta consulta de dónde tienes que acudir sin ningún problema. Como tú puedes ver, aquí nos dice consulta aquí www.go.mx-bienestar con tu clave única registro de población a la mano para conocer día, hora, lugar para recogerla. Así como estás escuchando, como tú puedes ver, bueno, pues aquí tenemos si tu tarjeta del Banco del Bienestar vence en enero, recibirás tu nueva tarjeta del 20 al 31 de enero. Como les mencionaba, esto puede llegar a variar, porque en la Ciudad de México se tiene programado hasta el día 2 de febrero que se realicen todavía lo que son entregas de tarjetas de reposición. Entonces, es muy importante. Ahora bien, ¿cómo lo hago, César? ¿Cómo puedo checar? Bueno, pues déjame decirte que te vas a ir a tu navegador, ya sea en tu computadora, ya sea en tu tablet, ya sea en tu teléfono. Vas a abrir, sí, así como tú estás viendo, vas a abrir un navegador que diga Google o Google, como lo conozcas, vas a poner directamente lo que es Bienestar y automáticamente te va a aparecer esta página. Secretaría del Bienestar, un espacio, gobierno de espacio, go.mx. No hay otra más que esta, o www.go.mx-bienestar es la que tienes que ingresar. Una vez que tú estés aquí, le vas a dar a esta opción, aquí donde dice go.mx. Ahí, le das clic. Una vez que ya estés aquí, automáticamente te va a aparecer esta misma página. No hay otra que te aparezca diferente. Esa no es. Tiene que aparecerte directamente así como tú estás viendo. Como tú puedes ver, aquí te está pidiendo lo que es solicitar tu tarjeta de financiera para el bienestar. Luego tenemos lo que es el módulo de rezagados para aquellos que, bueno, pues se vieron afectados directamente. Bueno, más bien rezagados para aquellos que, bueno, pues no han recogido su tarjeta. Luego tenemos aquí la información. Esto es lo que, bueno, pues nosotros queremos ver que es importante. Dice, si tu tarjeta del Banco de Bienestar vence en enero, consulta aquí tu clave única de registro de población, día, hora, lugar, que te corresponde para recibir tu nueva tarjeta. Aquí le vas a dar con tu dedito o le vas a dar así como se está moviendo el ratón. Le vas a dar clic. Es importante que le des clic. Te va a mandar otra página. Sí, así como tú estás viendo, aquí te van a aparecer pues directamente lo que son los logotipos del gobierno y de la Secretaría del Bienestar, así como también lo de los pensiones, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Como tú puedes ver, más abajo nos dice si tu tarjeta del Banco del Bienestar vence en enero. Aquí nos aparece la información que debes de consultar con tu clave única de registro de población, la fecha, el módulo, la hora que te corresponde para recibir tu nueva tarjeta. Y muy fácil y muy sencillo. Mira, aquí puedes ver que directamente lo que tienes que hacer es donde dice ingresa tu clave única de registro de población. Aquí le vas a dar clic ya sea con el ratón o directamente con tu dedito. Te va a habilitar tu tablero en tu celular o en la tablet y ahí vas a poner tu CUR. ¿Cómo? ¿Dónde lo puedes saber? Bien fácil. No tienes que sacarlo. Mira, vete directamente a tu credencial del INE. Ahí en tu credencial del INE, en la parte de enfrente, ahí en un costadito de la fotografía, ahí te parece clave única de registro de población y automáticamente son 18 dígitos. Pon esos 18 dígitos aquí, aquí donde dice ingresar tu clave única de registro de población. Una vez que le ingreses, le vas a dar clic aquí donde dice no soy un robot. Se va a palomir así como estás y automáticamente le vas a dar donde dice buscar. Una vez que le des buscar, te va a lanzar otra página donde hasta arriba te va a aparecer la información de, en este caso, pues la fecha. Te va a aparecer el módulo, la dirección del módulo. Te va a aparecer, en este caso, la hora en la que tienes que ir para poder recibir tu tarjeta. Es importante que por favor puedan, en este caso, consultar esta información. Nuevamente, aquí miren, pueden ver que le dicen que los requisitos, identificación oficial vigente con fotografía original y copia y teléfono de contacto. Nuevamente, es importante. Si tú, en este caso, te tiene programado, no sé, para dentro de dos días o tres días que vayas por tu tarjeta y dices, bueno, pues no sé, voy a preguntar. Oiga, señorita, ya vine a preguntar, mire, aquí en la página del Bienestar, que es www.go.mx, me está diciendo que tengo que hacer, en este caso, mi reposición. Pero dígame, en este caso, solamente son estas requisitos lo que me pide o tengo que traer otra cosa. No, nada más con eso, señora. Ah, bueno, pues es importante que por favor se acerquen, mis queridos amigos. Entonces, esta es la información que les traigo. Es importante que por favor estén bien atentos, sobre todo, mis queridos adultos. Bueno, por ahí muchos me están diciendo, oye, César, ¿dónde checo mi vigencia? Aquí, como tú tienes esta tarjetita que dice aquí, Gobierno de México, aquí dice Banco del Bienestar. En la parte, miren, aquí de hecho aparece, mire, aquí dice, en la parte de donde está el señor, aquí donde están estos señores, aquí aparece, este, válida hasta, así te debe de aparecer, válida hasta, mire, aquí dice, 01, diagonal 26. Si aquí te aparece, también en las nuevas, 01, diagonal 24, o 02, diagonal 24, es porque ya va a vencer, o ya venció en este mes de enero. Es importante que por favor, ah, de hecho, miren, no lo puse, ahí está, miren, vamos a ponerlo otra vez. Aquí donde están los señores, nuevamente se los pongo, aquí donde están estos señores, hay unas tarjetitas, miren. Ahí viene el número de la tarjeta, y aquí vienen, aparece, 01, 26, creo que aquí dice, ah, no, 01, 24, miren aquí. O sea que vencen enero, y en estas también, en estas nuevas, también debe de decir, 01, 24, o 02, 24, y debe de aparecer, válida hasta ahí. Ahí es como pueden checar directamente la tarjeta. De hecho, déjenme a ver si les puedo hacer el zoom. A ver, vamos a ver, no, ya no se puede hacer el zoom, pero aquí, miren, aquí está, es esta tarjetita aquí. Ahí en esa tarjetita aparece, entonces es importante que chequen en su plástico, mis queridos adultos mayores. Y es normal, es normal que, bueno, pues ustedes pregunten, porque, bueno, pues básicamente, pues a lo mejor están confundidos, a lo mejor dicen, no, pues aquí me aparece otra fecha. Entonces, ahí es como pueden validar, mis queridos amigos. Entonces, les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día, y nos vemos hasta la próxima.